La vida es una sola Morir es una sola vez, pero sufrir, padecer, eso es cada vez nomás Por eso quiero de una vez, mejor que venga la muerte Y tal vez de esa manera, se acaba mi triste vida Esta vida que llevo, ya no es vida para mí Todo es falsedades, todo es amar con llorar La vida es una sola Morir es una sola vez, pero sufrir, padecer, eso es cada vez nomás Por eso quiero de una vez, mejor que venga la muerte Y tal vez de esa manera, se acaba mi triste vida Esta vida que llevo, ya no es vida para mí Todo es falsedades, todo es amargura Tal vez de esa manera, todo en la vida se acabará Para que te habré querido, todo, todo terminará Tal vez de esa manera, todo en la vida se acabará Para que te habré querido, todo, todo terminará Y ya está przypad la muerte de la muerte Y ya está sino ¡Incredir tiempo a volver! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal